Hi, was it the voice, was it the fire burning in me? Este video va dedicado a Rizzo que puso en un grupo vegano que teniamos que venir a grabar a Vegan Fox Para vos Rizzo Este es para vos Este lugar es muy recomendado y es como el lugar más codiciado por los veganos Anda, la osa Bueno, yo estoy crudy, así que traje dos amigos para que se sacrifiquen Se van a tener que sacrificar por mí Qué lastia Y también Emily, ¿probó una vez hamburguesa o todavía no comió? No comió comida 100% vegana ¿Nunca comió una papa? ¿Por qué iba eso, eh? Sí, pero no comía elaborada 100% vegana Ay, bueno, así sí Ah, lo bueno es que hay una persona no vegana que puede ser objetiva Porque los veganos tendemos a como exagerar Le hacemos muy buena publicidad en general a las cosas veganas Así que vos vas a ser neutral Yo no soy vegana Así que voy a dar mi opinión 100% censurada de mi corazón Miren la variedad increíble que tenemos de hamburguesas No termina nunca Sigue, con falta Sigue Después tenemos las papas Fox Papas con cheddar Los nuggets ¿Querés más? ¿Querés más? Hay cookies de postre, cookies vegan Si un día dejo de hacer crudo vegano vengo acá y me la doy en la pera ¿Te podemos filmar o no? No Si no, si no Es para hacer publicidad en el lugar Pero antes que la firmen póngale una, la chingarrita No, 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 no Bueno, las que más salen son la crispy y la mac mac La que yo te recomiendo es la triple Bueno ¿Y es todo hamburguesas o hay otras opciones? Quizás dos sides en el menú Que son papas, nuggets ¿Quieren acompañar con papas? Nadie ¿Los dos con papas? Eh, yo con aros un poco así Dale, aros de cebolla, así está bueno para mostrarles el video Sí Y unos nuggets, así también los ¿Aros de cebolla no hay? Bueno, del cabo que ni quería Del cabo que ni quería ¿Probaste nuggets veganos? No, pero quiero probarlo Serían unas nuggets, una Classic Fox, una Mac Mac, una Spokka for Mac and Cheese y una Cebolla Sí, y alguna otra cosa que nos recomiendes para que quede bueno el video, para mostrar en el video No, yo te recomendaría en Spokka for Bueno, una de estas Me siento el mismo abocado A vos te hace mal esto, boludo No, disfruto viendo lo disfruto Sí, no, pero... Es que está bueno porque son como cuando un alcohólico va a un bar para probar si... Sí, pero te ponen a prueba, te ponen muy a prueba Nunca comí una hamburguesa vegana, así que vamos a ver acá Acá tenemos papas con mac and cheese ¿Cómo? Se ve espectacular Acá tenemos papas, se ve que tiene palta Cebollita Cebolla, morrón, verdeo creo que es Se ve riquísimo también Bueno, de los nuggets no hay que decir mucha salud Solo son nuggets ¿Qué onda? Muy, muy, muy igual, yo no me daría cuenta igual, ¿eh? ¿En serio? A mí me lo sirven en un mac and cheese No me doy cuenta Voy a tener que comprobar si es cierto lo que dice ella Vamos, ¿eh? ¡Mmm! 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 Tiene un olorcito que me está comiendo! El pan se ve súper esponjoso Tiene doble, no carne ¡Mmm! 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 ¡Uh! ¡Tremendo! Se parecen mucho a las cadenas así de comida rápida Mucho más que otras, que otros lugares veganos Tipo... Mac Tipo de todas esas cosas Está bien logrado Excelentemente logrado ¡Qué grande queso Rizzo! Espectacular, gente Tienen que probar esto ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Muy rico! El queso es súper, súper suave Es muy rico Bueno, estas son las papas Fox O sea, las papas del lugar, ¿no? ¡Ojo, eh! Papas emblemáticas del lugar Que tienen, básicamente, con de todo Ahí va, ¿eh? ¡Ay! ¡Mmm! ¿Sabros? Debe ser sabrosa ¡Upa! ¿Con de todo? ¿Con de todo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uhh! ¡Oh! ¡No! ¡Celestial! ¡Ja, ja, ja! Impresionante Impresionante Revienten el botón de me gusta Destrocen el botón de me gusta Y vengan acá porque también les va a gustar ¡Se lo recomiendo! ¿Cómo fue tu experiencia comiendo en un lugar vegano? Eh... Me gustó todo lo que compremos Está espectacular Incluso los nuggets de pollo parecen Pollo real Lo cual me sorprende Pero lo recomiendo mucho también Hasta para una persona que no es vegana Porque es un lugar muy bueno Y aparte la comida salió súper rápido Y eso te pedimos muchas cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!